Gracias por dejarme esperar a Alma aquí, Vero No te preocupes, yo encantada Además ya eres parte de la casa Seguro lo dices para que cocine más seguido, ¿no? Ay no, me descubriste Ay, eres de México, necesito contestar ¿Me puedes cuidar un ratito de Joaquín, por favor? Dale Así que tú eres el hijo de León ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un pericotito chiquito y bonito ¡Sorpresa! No sabía que estabas aquí Llegó mamá, llegó mamá Hola, mi amor, hola, 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 mi amor Todo muy bien, Joaquincito estaba feliz Estuve jugando con él antes de que llegaran Gracias Te presento a Gloria Gil Urbina Ella es la hermana de Mabel ¿Recuerdas que te hablé de ella? Sí A tu hermana le disparó un loco, ¿no? Lamento mucho tu pérdida, Gloria Gracias ¿Y ustedes de dónde vienen? Estaba en una reunión con un colega Estamos viendo la mejor manera para apelar la sentencia En donde le otorgaron la custodia del sobrino de Gloria a Eusebio de Sousa Estábamos en la casa de León y se llevaron a Salvador No Eso no puede ser posible Lamentablemente la justicia es así, pero nosotras no nos vamos a dar por vencidas Esto recién empieza Bueno, ustedes pueden contar conmigo para lo que necesiten ¿Está bien? Bueno, Alma, ha sido un día muy largo Así que es mejor que yo me vaya a casa Se vienen días complicados, Gloria Si quieres, yo te puedo llevar No, gracias No quiero incomodar No No me incomodas en lo absoluto Por favor, acepta que te lleve Vas a llegar más rápido a tu casa Me parece increíble como esos sujetos siempre se salen con la suya Primero matan a mi hermana Y luego el desalmado Eusebio de Sousa me quita a mi sobrino Pero yo me voy a encargar por todos los medios que esa custodia sea mía Te veo decidida a hacer justicia Por Salvador soy capaz de hacer cualquier cosa ¿Pasa algo? No, ¿por qué? Porque me estás mirando de una manera extraña Y un poco invasiva, para ser honesta No, para nada Debe ser que Me he quedado sorprendido Con lo aguerrida que eres Alma me ha contado mucho sobre Mabel Incluso me enseñó algunas fotos Y la verdad es impresionante El parecido que tienen ustedes dos Bueno, gracias por traerme ¿Te acompaño? No No es necesario Mi casa está ahí nomás ¡Gracias! ¡Gracias! hijita linda porque se tuvieron que llevar a Salvita y estábamos tan bien y estábamos juntos no entiendo cómo te sientes, mi amor ha sido un día muy duro para todos nosotros pero se vio ir a mi abuelito ¿por qué ahora nos hace sufrir tanto? ay, mi vida, a veces a veces los adultos hacemos cosas que no entendemos mucho menos tú, que eres una niñita yo no quiero crecer no me gustan los adultos por eso me gustaría quedarme en el mundo de Becky para siempre ay, mi amor si te quedas en el mundo de Becky no voy a poder estar a tu lado tampoco podré ver cuando te conviertas en una gran mujer y una gran artista como tanto lo quieres ser y si algún día quieres tener hijos tampoco lo podré ver yo no ser abuelito podría adoptar un gato un perro y que seas abuelito de ellos ay, mi amor tengo miedo tengo miedo de que Salvita no vuelva y seguro se lo han llevado a esa casa horrible ay, todos son malos lo van a tratar muy mal y solo quiero abrazarte mi niña bonita no quiero ir más escúchame, eso no va a pasar tienes que confiar en que la nobleza de Salvita lo va a proteger y mientras menos lo pienses él estará de vuelta ¿de verdad? tiene que ser así Salvita regresará pronto y vivirá con nosotros rodeado de mucho amor y en unos años se convertirá en un hombre de bien yo lo cuidaré siempre lo protegeré lo voy a proteger del bullying de que no le piquen los sacudos en las noches y si no le queda claro un curso del colegio se lo voy a enseñar para que lo aprenda voy a hacer muchas cosas con él estoy seguro que sí, hijita vivirás un montón de aventuras con él y él siempre estará agradecido que tú lo quieras tanto ¿Pinky Promise? Pinky Promise ahora por favor dame un abrazo que tu papito lo necesita más que nunca esta es tu oportunidad para demostrarle al mundo que eres un artista de verdad como me gustaría que estuvieras conmigo Salvita te extraño mucho mi papi dice que pronto vas a regresar a la casa y yo sé que así será mi baile y canto te lo dedico con todo mi corazón cuando regreses a la casa vamos a ver el video de toda la presentación tú también estás super, mega, archi re contra nerviosa Lucecita ahorita no tanto pero seguro cuando yo entre al escenario voy a estar hecho un manojo de nervios imagínate si me olvido la coreografía ay no te preocupes por eso Lucecita nos va a ir genial hemos practicado un montón para este momento gracias amiga y a ti se te ve como una bailarina de cumbia la tonta de Luz se creyó todo el cuento sigue pensando que somos amigas no sabe lo que le espera vamos a dejar un ridículo frente a todo el colegio si, eso haré ya están listas chicas claro que yes ¿han visto el auditorio? está repleto de gente qué miedo ¿no? ay no me digas eso que hasta a mí me va a dar miedo tranquilas amigas hemos practicado un montón la coreografía la tenemos al derecho y al revés nada nos puede salir mal entonces un rugido un, dos, tres rock hermano león ya va a venir si mi amor por eso es el sitio que le están guardando si y Lucecita ya estará con sus amigas ¿verdad? bueno yo supongo que si debe estar organizando su vestuario como se presenta en canto y en baile debe estar muy nerviosa ¿nerviosa? ya vengo a mi edad ¿pero a dónde vas? tú no eres de este colegio tú no puedes intervenir lo siento papi es que ¿qué pasa si se pone nerviosa? tengo que ayudarla tengo que estar a su lado papi es un lindo gesto pero ¿sabes qué? Lucecita es una chica inteligente y talentosa que se puede valer por sí misma además Turla has ayudado bastante repasando la coreografía y la canción Lucecita está más que preparada para esta competencia sí bueno en ese caso hay que darle energías para que lo haga excelente Lucecita 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 Muy buenos días padres y madres de familia gracias por estar aquí para apoyar a nuestras niñas que estoy segura hoy nos van a deleitar con su talento muchas gracias también al distinguido jurado por su presencia Les adelanto que hoy en nuestra nueva edición de los Juegos Florales del Colegio Internacional nuestras niñas han preparado varios números de diversas disciplinas que prometen sorprendernos y no sería primera vez ya que de este escenario han salido reconocidas artistas ¿Estamos listos? ¡Sí! Bien sin más preámbulo le damos inicio a la competencia de baile fuerte las palmas para nuestras niñas de primer grado de primaria ¡Bien! ¡Ya vamos a estar! ¡Uh! ¡Ya vamos a estar! Muy bien fuertes las palmas para las niñas de cuarto grado de primaria que lo han hecho espectacular y ahora es turno de nuestro siguiente número adelante chicas ¡Bien! ¡Vámonos a grabar una canción en el estudio y no puede salir antes dime si no se ve hermosa con ese vestido Lucecita está a punto de comenzar a bailar son los mejores abuelos gracias por ayudarme con mi hija ¡Ay! mi amor ha sido muy hermoso ayudarla con la ropa y el peinado sí yo me divertí mucho ensayando con ella su coreografía y por supuesto su canción gracias hermanito atentos que ya está por empezar yo sé que te vi por primera vez quedé enamorado de tu sonrisa cuando vi tus ojos por primera vez fue tanta la emoción que sentí en mi corazón el destino quiso que seamos tú y yo y fue por una carta que mi niña escribió y esta hermosa carta que mi vida cambió fue mi mejor regalo porque conocí en la mano no hay nada más lindo que estar a tu lado me quedo con tus besos y con tus abrazos y que el mundo sepa que nos salvamos y que el mundo sepa que nos salvamos pero si habíamos enseñado todos los días como es posible pobre niña tan ilusionada que estaba con la presentación bueno esta es una lección que tendré que aprender mi nieta en la vida no todo es ganar también hay que saber perder vamos vamos necesita levántate no todo es ganar Música Buenas tardes, vinimos a inscribir al niño Buenas tardes, tomen asiento por favor ¿Tienen la partida de nacimiento del menor? Sí, señor, aquí está Veo que el niño es mexicano Sí, yo di a Luz allá por motivos laborales Y su papá, que es el señor que está conmigo, no pudo firmarlo en ese momento Pero ahora queremos regularizar el trámite para que mi hijo pueda tener todos los derechos Y pueda gozar de su doble nacionalidad Usted es León Zárate, ¿no? ¿El cantante? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto Mucho gusto, me gusta mucho su música Espero me pueda brindar un autógrafo Claro que sí, si deseas también una foto Me encantaría A ver, nombre completo del padre, por favor León Zárate Ruiz ¿Y el de la madre y el niño? Yo soy Alma Hermosa Flores Y nuestro hijo se llama Joaquín Zárate Hermosa Tú serás mi felicidad Y te prometo ser tu ángel guardián Nada en el mundo nos podrá separar Mi amor por siempre te voy a dar Tú eres parte de mí Y te voy a hacer Eso es todo Muchas gracias Felicidades Gracias Joaquín, Joaquincito, tiene un padre con todas las de la ley Bueno, hasta luego Hasta luego Nunca pensé que este día llegaría Gracias, León Por entender los motivos que tuve Para no contarte todo desde un inicio Lo hiciste para protegerme Y todo este tiempo has asumido la responsabilidad de Joaquín sola Pero eso ya se terminó Ahora Joaquín Nos unirá como padres Para siempre Todo empieza una vez más Sin darme cuenta El trámite fue súper rápido Pensé que nos iba a tomar más tiempo Sí, felizmente Ahora Joaquín Es un Zárate Ojalá que nos pase lo mismo con Salvador Bueno, pero si eso no pasara Hay que encontrar la forma Al menos de que tenga el apellido de su padre Para poderle quitar la custodia Osevio Sousa Gloria y yo estamos trabajando Para que no pase mucho tiempo con ese tipo Hola, mi amor Vine a buscarte a tu casa Pero Vero me dijo que has salido con Joaquín ¿Dónde estás? Estoy con León haciendo unos trámites No creas que olvide nuestro almuerzo Nos vemos más tarde en la casa Disculpa, era Luis Alberto ¿Qué pasa? ¿Dije algo que te incomodó? No No, Alma, no pasa nada León, ¿qué pasa? ¿Por qué pusiste esa cara Cuando dije que el mensaje era de Luis Alberto? Mira, Alma Yo no quiero tener problemas Con tu novio ni contigo Pero ayer por la tarde Luis Alberto fue a mi casa A pedirme Que ya no te frecuente más ¿Qué? No te preocupes Todo va a salir bien Ya verás Es que él no sabe Que voy a estar acá contigo, Alma Tengo miedo Con darles el mensaje Bueno, pero lo he hecho He hecho esta Ahora toca afrontar Hola, Gloria ¿Cómo estás? ¿Qué haces ahí acá? Quedamos en vernos solamente los dos Yo soy su abogada Y quien la representa En la sentencia que favorece Eusebio de Sousa Por la tenencia de Salvador ¿Puede sentarse? ¡Ay, Sheila! ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? Bien, gracias Señor Ciro Yolanda ¿Cómo les fue? ¡Fantabuloso! ¡Lucecita ganó un premio a la mejor cantante! ¿De verdad? Ay, pero ese niño debe cantar igual que su padre Lucecita es mejor que León Cuando sea grande Va a ganar muchísimos premios Toditos los premios Y va a ser la mejor cantante de todo el mundo mundial Tienes razón, hijo La verdad que Lucecita se lució hoy día Tiene una voz maravillinda Bueno, necesitamos tomar asiento Porque tenemos algo importante de qué hablar ¿Qué es, mamí Yoli? Yolanda y yo Nos vamos a ir de viaje Y... ¡Sí! ¡Un viaje familiar! ¡Qué fantabuloso! No, mi amor No es exactamente un viaje familiar ¿Cómo? ¿Cómo que no? No Vamos a viajar Yolanda y yo ¿Qué? O sea ¿Me voy a quedar aquí solo? ¿Voy a tener que vivir en la calle? ¿Voy a tener que limpiar carros? No, mi amor No, no, no No es así ¿De qué estás hablando? ¿Pero cómo se te ocurre decir eso? ¿Qué quieres, matarme de un susto? Perdón, papi Ciro Perdón, mamí Yoli Es que no entiendo nada Mi amor Ciro y yo vamos a viajar Para que él esté bien, 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 bien Y regresemos cuando esté sano Lo siento Es que estaba muy asustado Pero... Papi Ciro ¿Sigues enfermito? Nada de qué preocuparse Si viajo Es para curarme más rápido Queremos viajar contigo Pero no puedes retrasarte en el colegio Ni tampoco en la escuela de arte Por eso Hemos pensado Yolanda y yo Que te quedes Con tu mami Sheila Mírame a los ojos Y respira Quedamos en Verdo solamente los dos Yo soy su abogada Así que lo que quiera hablar con ella Lo puede decir enfrente de mí Habíamos acordado En que yo me haría cargo Del caso de Salvador Tú sabes que yo he cambiado Si quieres mostrar tu arrepentimiento Entrégate a la policía Y paga por lo que le hiciste a su mano Yo voy a demostrar ante la ley Que el día que sucedió lo de Mabel Estaba fuera de mí ¿Ahora sí? ¿Me puedes contar por qué cambiaste de parecer? Carlos, yo solo quiero recuperar a Salvador Y Alma tiene todas las herramientas legales para hacerlo Y yo no Nosotras ya tenemos la apelación Que vamos a presentar en el juzgado No te necesitamos Carlos, en tu situación Ningún juez te iba a tomar en serio ¿Sí? Yo soy consciente de eso Por eso que contraté a un colega Él está viendo directamente el caso Yo solamente le estoy pasando toda la información Para poder recuperar a mi hijo Ese niño no es tu hijo Gloria Que no la toques Ni ahorita ni en ningún momento Recuerda que tienes una orden de distanciamiento en tu contra Gloria Por favor Hazme caso No te dejes manipular por esta abogada Hasta luego, doctor Manrique No tenemos nada más que hablar con usted Vamos, Gloria Orden de alejamiento Nada ni nadie va a impedir que tú y yo estemos juntos, Gloria Nos vamos a ver Más pronto de lo que imaginas Alberto fue a mi casa a pedirme Que ya no te frecuente más Luis Alberto te dijo eso No puede ser No puede ser Por favor, dime que se trata de una broma de mal gusto Me encantaría hacerlo, pero es así ¿Pero cómo se le ocurre hacer eso? ¿Con qué derecho te dice que no puedes ir a mi casa cuando eres el papá de mi hijo? Bueno, y si no, que yo tenía otras intenciones No puedo creerlo Es que no puedo creerlo Alma No me gustaría dejar de ver a mi bebé Por no incomodar a Luis Alberto ¿Cómo se te ocurre, León? Quiero que te quede clara una cosa Tú puedes ir a mi casa y ver a nuestro hijo cuando quieras, ¿ok? Este asunto yo lo voy a resolver con Luis Alberto Sí Y él también tendrá que entenderla si es que quiere que nuestra relación continúe Disculpa la demora ¿Todo listo para grabar la cumbia de los corazones rotos? Sí ¿Y Polo? No ha llegado Adán, necesito conversar contigo un momento Claro ¿Qué pasa? Diana, mi comadre Diana Martínez ¿La conoces? La conocí hace un momento Me interceptó a la salida de mi casa ¿Qué ocurre con ella? Diana me ha comentado Que vio al abogado Carlos Manrique en tu casa Así es Doctor Manrique me lo recomendaron para que viera mis asuntos legales aquí en Perú Entiendo que es de los mejores abogados aquí en el país No, 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 Adán Has debido averiguar más sobre ese sujeto antes de contratarlo Carlos Manrique es un asesino Acabó con la vida de Mabel Gil Urbina ¿Asesino? Manrique debería estar en la cárcel No sé qué hace libre Pero Dante, mucho cuidado Que ese sujeto no vuelva a avisar tu casa Tranquilo Gracias por avisarme Vaya Qué descuido el mío Oye ¿Cómo supo Diana que Carlos estaba en mi casa? No lo sé, Adán Necesito que me ayudes a conseguir un nuevo abogado Alma Hermosa Es un excelente profesional Tú la conociste en México Le diré que se reúna contigo para que converse Te lo agradecería mucho Bueno Como te habrás dado cuenta Mis referencias sobre buenos abogados aquí en Perú Dejan mucho que desear Ah, pues ¿Por qué hemos venido a la playa? Yo feliz Pero ¿Voy a faltar al colegio? Mi amor Tu papá ha hablado con la directora Para que puedas llegar un poco más tarde Pero Aún no entiendo ¿Por qué hemos venido a la playa? Ducecita Lo que pasa es que Tenemos algo importante que decirte Soy todo oídos ¿Qué pasa? Nietecita Tenemos que contarte Que yo Yo ¿Qué pasa, abue? Mi amor Pasa que tu abuelo está delicado de salud Lucecita Tengo algo mal en el cuerpo Y la doctora Luciana Me ha dicho que debo seguir el tratamiento de inmediato Si quiero curarme Por eso Es que tenemos que viajar al extranjero ¿Me voy a quedar sin mi abue? Corazones rotos Amores prohibidos Creo que deberíamos intentar otra toma Yo después de escuchar a los muchachos Yo creo que puedes hacer otra Pero Con más sentimiento ¿No te parece? Pensaba lo mismo Vamos a hacerlo Bien Hermano Roge con todo, León Quiero saber si existe Alguien en este mundo Que no sepa lo que es sufrir Por amor Creo que es imposible Porque parece mentira Es difícil taparle los ojos al corazón Corazones rotos Corazones rotos En pedacitos Quien no ha llorado por amor Nunca ha vivido Corazones rotos Amores prohibidos Que con el tiempo Se echan al olvido Que con el tiempo Se echan al olvido Cuantos corazones rotos Están cantando conmigo Quien no ha llorado por amor No ha vivido No ha vivido Corazones rotos En pedacitos Quien no ha llorado por amor Nunca ha vivido Corazones rotos Amores prohibidos Que con el tiempo Se echan al olvido Que con el tiempo Se echan al olvido Quien no ha llorado por amor Quien no ha llorado por amor Quien no ha llorado por amor 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 Ahora si va a caer rendida O sea que estás ensayando Para impresionar a Lucianita Cuidado nomás Judito Porque los accidentes pasan Y uy Ahorita te nos caes al piso Y te lesionas ¿Cuál lesionar? Oye Al contrario Vas a ver que voy a dominar La coreografía Y Lucianita va a caer rendida Ante mi Porque yo soy un pavo real Lo que tú eres es un real pavo Eso es lo que tú eres, oye No, yo lo que veo es que te has tomado en serio La carrera hacia el corazón de Lucianita Me gusta, pues, ¿cuál es el problema? El problema es mío, pues, compadre Porque el día que Lucianita sea mi flaca Voy a tener que verte la cara de pavazo Te vas a estar llorando Pavo real, acuérdate, pavo real Vamos a la técnica de pavo real Eh, 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 muchachos, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estos dos son sonazos Están que se pelean por Lucianita Lo que no saben ellos es que, evidentemente, Lucianita se va a quedar conmigo ¡Uy, llegar contigo! A ver, muchachos, muchachos Le voy a pedir que, por favor, no discutan frente a ella Se puede incomodar Y después no va a regresar a darnos clases de baile Y el baile es súper importante Para el lanzamiento del cuarto disco, ¿ok? Ok, ok Tengo todo para que Lucianita caiga rendida ante mí Este es la boca, oye, cabeza de colifero Si tienes todo, páganme lo que me debes ¡Ruge mi copia, ruge! Buenos días, Lucianita Hugo, ¿y esas flores? Son para ti Un ramo de flores para la mejor profesora de baile que he tenido en mi vida Buenos días, Lucianita Te he traído ese chocolate y esas... ¿Qué? ¿Tú también? Sí, así como lo ves, evitas Oye, a mí no me vas a poner Buenos días, querida, distinguida y hermosa profesora Lucianita ¡Cara acá oye! ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Cómo le tienes uno? ¡Chicos! ¡Pero la chata está fuerte! ¿Me pueden explicar qué está pasando? ¿Y ese silencio? ¿Qué ha pasado? Parece que estuvieran en una competencia Porque él es mi alumno favorito Chicos ¿Qué pasó? ¿Y todo esto? Luciana, ¿te están incomodando? Parecen niñas del colegio Que están tratando de impresionar a la profesora No, 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 Lucianita De ninguna manera queremos impresionarte Porque acá todos tenemos claro que yo soy el favorito Siempre lo has dicho Ya, 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 chicos, chicos Mejor cancelemos esta clase ¿Bien? Y nos vemos mañana Bueno, que tú digas Si, si tú lo dices Muy bien, nos vemos mañana, entonces practiquen Sí, sí, y voy a estar contando las horas Para que sea mañana el sol Perdón, perdón Lucianita, es que tú creo que no vas a querer comer esto ¿No? Porque eso no le gusta Si yo Eso es tan bueno Los chicos de pronto van a tener un poco de hambre Te traemos mañana Cuídate un montón, ¿eh? Cuídate bonito Chao 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 No, 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 no No están haciendo el ridículo Y no me han incomodado Para nada De hecho Fue lindo Me siento halagada Con todos los regalos ¿Halagada? Ajá ¿Eso quiere decir que Uno de los chicos te interesa? Bueno Hugo me parece Simpático Ajá Cada uno de ellos Tiene su encanto Ya, y si tuvieras que elegir A uno De los tres En este momento ¿A quién elegirías? ¿Cómo así? O sea, pudieras elegir A uno de los cuatro también Te elegiría a ti ¿Sí, Ana? Sí Ya no puedo vivir sin ti Ya no quiero seguir así Todas las noches te recuerdo Mi amor ¿Qué te faltó que no te di? Si te fallé, perdóname Dame otra oportunidad Ven a mí, déjate amar ¿Cuántas noches y no te puedo olvidar? Regresas Si tú no estás aquí No quiero más Vivir Yo te quiero olvidar Ya no puedo vivir sin ti Ya no quiero seguir así Todas las noches te recuerdo Mi amor ¿Qué te faltó que no te di? Si te fallé, perdóname Dame otra oportunidad Ven a mí, déjate amar Cuántas noches y no te puedo olvidar Regresas Por lo... Perdóname Perdóname No sé qué me pasó Perdón, perdón Es que fue un impulso Yo no debí Yo sé que... Tú estás con Fernando Tú me has juntado Que está en Italia Estás comprometido Estás muy feliz Perdón Yo no sé por qué Perdón Es que ni siquiera te puedo mirar ahorita Yo... Yo mejor me voy Perdóname Perdón, perdón, perdón En serio Perdóname Por favor ¿Qué pasó? Yo quería que seas feliz Y sin pensarlo te perdí Todas las noches te recuerdo Mi amor Au ¿Ya está? Sí, ya está Me dolió un poquito Pero... Tienes una mano bendita Gracias Voy a retirarte Permiso ¿Qué te pasó? Tenieron unos delincuentes Que me quisieron asaltar Pero... Sí te voy a pedir que seas... Muy discreto con este asunto Sobre todo a ti que te encanta abrir tu bocota Esto no puede llegar a oídos de Adán ¿Por qué no quieres que llegue a mis oídos? Esteban Retírate Quiero hablar a solas con Carlos Te voy a dar la oportunidad Para que me digas exactamente Qué fue lo que pasó ¿Qué hiciste? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.